que transa bandita bienvenidos nuevamente a este su programa no mames que no lo has visto y hoy hoy repito invitado mi compa mi amigo el buen Chema Solari que seguramente recordarán porque ya estuvimos comentando ¿cuál comentamos Chema? Popstar, si en algo se la sabe acá mi Chema es en el cine de comedia porque es una super super pistola y esta vez le dije vente porque la Tato pues se fue a grabar sus cosas pinche actriz cotizada y le dije vente vamos a hablar de Ask You Confidential Daniel Klaus guionista guionista pero no solo es guionista pero es por lo menos conocido que es Daniel Klaus claro si si o sea una de las cosas que a mi me apasiona de la novela gráfica es que los la mayoría de las novelas gráficas independientes el guion y la realización depende de una misma persona es como una especie de cine de autor o en papel claro y eso eso me gusta muchísimo se me hace todavía más admirable aquí el señor Daniel Klaus dice nada más voy a escribir el guion y voy a dejar que Terry Sweetgoff lleve pues la voz cantante en cuanto a tono en cuanto a cuestiones narrativas movimientos y y pensando que Sweetgoff es un alto conocedor del medio de la novela gráfica creo que no lo hace no lo hace tan mal no lo hacen mal y es la segunda colaboración que ellos habían tenido que la primera fue en Ghost World que también está basada en una novela de Daniel Klaus creo que lo que no habías dicho es que de hecho nominación al Oscar por ese gran guion es un gran guion y este este vato Terry Sweetgoff que también probablemente su película más famosa es Bat Santa ¿no? si es como su película mainstream que incluso logró una nominación a esa globo de oro y lo mencionábamos es el autor del documental Crump así es y es que bueno exactamente que Robert el otro día de hecho vi una foto muy chida que era Robert Crump con este no es cierto Harvey Picard con este con todo esto con Crump con no con este Daniel Klaus interesante estamos hablando de esto porque es un mundo llamado el cómics no del cómic sino el cómic es este género de cómic independiente pues un poco más misántropo el cómics con X si es un más es como dice el tío es más de autor es un poco más misántropo casi si hay superhéroes pero la gran mayoría son historias muy personales a veces autobiográficas autobiográficas ¿algunas listas a los hermanos Hernández? a los hermanos Hernández fíjate que seguramente tú y muchos van a decir ¿qué? pero nomás no me entran si ya me entran ya nos platicamos que no no sé le he dado un chingo de oportunidades a los hermanos Hernández o sea Alan Moore ha hablado también de los hermanos Hernández y la verdad es que lo intento y lo intento y nomás no me entran se me hacen muy cachondos leí el de bueno no sé ¿Lomar Rockets? sí y hay varias cuestiones que se me hacen muy cachondas cómo dibujan sus mujeres estos cabrones sí fíjate yo cuando yo empecé a yo lo descubrí todo esto del cómics cuando todavía leía cómic o sea Marvel lo que todos conocemos y sí no mames llegas a esto y es como de wow ¿qué es esto? hasta te sientes así como que lo geas ahí sin que nadie te vea porque va a ir a pesar que estás viendo porno o algo así pero es muy fuerte y es mucho de esto y esta película que estamos hablando salía en un cómic que se llama Hardball que era una antología que sacaba Daniel Close de diferentes historias de muy personales muy pues muy en esta y esta Art School Confidential 8 Ball 8 Ball Hardball es del de Hardball es el otro exactamente 8 Ball como de la bola 8 este y una de esas esta viene es de es un originalmente es un cómic de 4 páginas ¿lo has visto? ¿cuál? Art School Confidential ah no no sé eso es un cómic de 4 páginas pero sin trama vaya son como todos los clichés que podemos ver en esta película que ah claro sí es cierto sí sí lo leí que se parece un poco a las primeras escenas de esta de la película donde vemos los tipos de personajes que te encuentras en las en las oye si te escribí ahorita que estaba viendo esta película y me dijiste tú es que estudiaste cine tú había estos personajes artísticos clichés donde estudiaste sí 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 la vida de porque por ejemplo otra cosa que tal vamos a llegar a mí me encanta esta película el director este que está haciendo su obra maestra accidental su ópera prima accidental que es este gordito que salía en todos lados y que ya lo has visto ahora no mamadísimo pinche güey así grandote güey o sea delgazón delgazón pues estaba súper era el gordo de historia americana X ah sí pues el nazi ahí todo pinche gigantesco ya te lo ves no mames se le puso en chinga y pues es un director bueno en el CCC si había una la idea de personajes pintorescos había desde es que no quiero decir porque muchos porque están viendo porque están viendo y muchos son mis amigos pero si hay o sea tengo grandes amigos y había pues un universo muy diverso sobre todo en cuanto a los guionistas y en cuanto a directores pues sí también o sea creo creo que hay una de las cosas que más me gusta de Art School Confidential es que Daniel Klo siempre ha sido un gran 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 observador y creo que eso lo puedes observar desde o sea desde sus cómics de los ochentas que hacía mucho este juego el juego cuando te empiezas a Art School Confidential lo hace lo hace muchísimo es un gran crítico de el el ser el artista el 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 artistilla como como el nombraron algunos este el pauser sí es una sátira tanto de la academia como de esta cuestión del artista ¿no? este desde la primera escena desde la primera escena a mí me encantan la primera es que esta película no sabía de qué se trataba entonces pues te muestran estas pequeñas viñetitas de artistas de sus de en sus caricaturas más exageradas este de repente está este güey que va con la guitarra y se abre entonces yo pensé que se iba a tratar de ser una película universitaria donde íbamos a explorar todas estas cosas pero más bien no se refiere al micro universo del del arte del arte y de la academia y es maravilloso porque no solo lo ejemplifican estos actores estos estos universitarios como si tú les dices los maestros son maravillosos grandes actores grandes actores pero creo que son y eso me encanta porque me gusta que que el autor sea un pinche ojete con sus personajes en su mirada creo que son más patéticos los maestros que los estudiantes definitivamente definitivamente bueno pero tienen sus momentos de gracia ¿no? hay dos momentos momentos que me llaman particularmente la atención uno es este y se me hace muy adelantado sus tiempos cuando está hablando Angélica Houston que es una maestra de academia y habla esta cuestión de que una alumna le dice puros hombres blancos muertos y ella le agrega en un deadpan perfecto pues sí pero no estaban muertos cuando lo dijeron ¿no? o sea vaya y eso se me hace un comentario muy muy bueno y muy inteligente y el más trágico y el más hermoso es la figura de este John Malkovich que está hablando y que dice que le tomó 25 años llegar a hacer estas triángulos desarrayar su estilo artístico que son unos triángulos que es una mamada que es una mierda de estilo es una mierda de estilo pero cosa que a mí me da mucha risa y por eso se me hace tan patético él de verdad piensa que son la mamada piensa que no solo que es la mamada sino que piensa que todavía lo pueden descubrir como artista y que si no lo van a descubrir a él como artista por lo menos a uno de sus alumnos lo van a descubrir y es esta tragedia del artista mirándose y también está esta figura este otro vecino que de repente no entendí muy bien bueno no es el vecino que lo lleva este güey que es un artista que es un alcohólicazo y que le llevan el bebidas y que ah ah no pues también es como un un artista bueno que intentó ser artista uno de estos noventa y nueve que no consiguieron sobrevivir del arte así es y lo más irónico y lo más divertido de la película es lo que es una comedia y una tragedia también es esta figura que es el policía que no tiene la menor idea de lo que es arte no tiene esta expresión dentro de él pero es que Chema la lectura es maravillosa porque el que no fue reconocido como artista si tenía talento claro 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 o sea terminó muerto terminó siendo un puto asesino pero él si tenía talento y al que si reconoce como artista es un pinche policía que está de de encubierto y el que y llevan la broma a un otro extremo más absurdo porque el que termina siendo el artista famoso es este artista que es famoso por lo que ocurrió a su alrededor que son estas exactamente estas muertes lo que enseña o lo que bueno entiendo que lo que quiere hablar de Daniel Klaus es lo podrido de un sistema donde ya no hay reglas y eso hace que se desbarate y puedan suceder juegos como como este es que es un hace rato estábamos platicando un poco que tanto tú como yo la vimos nos gustó mucho originalmente en esta segunda vuelta que le vimos le encontramos algunas cosas yo lo que descubrí es que a pesar de que es un guion bastante bueno no es no vino a cambiar las reglas no es nada me parece maravilloso ese tercer acto donde voltean las cosas hasta sabes me recordó un poco a The King of Comedy te acuerdas que en The King of Comedy es una película los dos primeros actos y de repente resulta en un tercer acto donde no es tramposo no es tramposo porque desde el principio te están diciendo hay un asesinato en el campus está este güey pero lo toman como unos comentarios así como que serán como de fondo y de repente en el tercer acto explota de una forma maravillosa se convierte esta pues no sé si farsa pero pero si una película no quiero decir totalmente diferente pero con un con un ritmo súper rápido súper divertida que me hizo valorar este ¿cómo se llama? Zwickoff Terry Zwickoff Terry Zwickoff Terry Zwickoff que no ha hecho mucho después de estamos platicando que no hizo mucho después de estas por no decir prácticamente nada lo comentaba en la primera parte del video que el tipo decía que ya era imposible hacer cine independiente el que si ha sido más llevado a la pantalla es el señor Daniel Close que hizo una versión de Wilson con este con Woody Harrelson con Woody Harrelson de lo del arte creo que es una crítica al arte contemporáneo desde la misma academia claro o sea donde creo que los estudiantes son los más pinches confundidos porque originalmente el chavito tú lo notas y si tiene talento ¿tiene talento? o sea tiene talento pero necesitaba pues casi casi de la suerte para poder ser reconocido porque no hay como reglas específicas ahora en el arte contemporáneo creo y bueno se lo comentaba a mis alumnos cuando daba cursos el arte contemporáneo o esto que conocemos como arte contemporáneo con muchas libertades nace a partir de el urinario de Duchamp sí sí Duchamp llega exhibe un urinario lo pone de cabeza en un museo y lo firma con su nombre y a partir de eso todos dicen a la verga esto es arte entonces modifica las reglas del arte meándose en las reglas del arte y durante cierto tiempo fue pues demasiado excitante ¿no? o sea el arte no tiene reglas entonces vienen los asdaístas vienen los surrealistas y cada quien empieza a manifestar lo que para él es el arte y siento yo que todo se va a la verga sí no definitivamente entonces a finales del siglo pasado hay una un escepticismo y una confusión con respecto al arte tremenda no le había pasado y eso perdón no debía ser tal vez el momento para tener estas que me volaron la cabeza porque me quedé pensando ok eso tiene que ver también porque toda esta renuncia a este a esta cuestión del arte moderno en los noventos pues se ve en este cine independiente en este cine miramaxesco que es como duro que se alegra se aleja totalmente de David Lynch se aleja totalmente de Roy Anderson son de toda esta gente que está haciendo locuras y se órale tío perdón yo te estoy entendiendo cosas en mi cabeza que no había entendido o sea al no haber reglas lo único que te espera es la muerte cabrón claro o sea cuando si tú le quitas afortunadamente no pasó el cine también tuvo un peor de experimentación y tenemos a Warhol grabando el Empire State durante no sé cuántas pinches horas nueve horas y los críticos decían qué maravilla o teníamos a vete a saber pero el arte y casi todo todas las expresiones dependen de ciertas reglas porque puedes jugar decir estas son las reglas del juego que puedes sacar a partir de esto el teatro tiene las suyas la literatura tiene las suyas el cine tiene las suyas pero en la cuestión como plástica al perderse las reglas pues se fue para todos lados y de repente alguien manda una caja de zapatos a una a una exhibición a una exposición y la gente dice es maravilloso es toda esta cuestión que gente como Avellina Lesper se viene quejando en los últimos años que mucha gente dice que pinche vieja mamá me no no si tiene un punto la mujer sabe de lo que está hablando te voy a hacer algo muy curioso cuando teníamos el centro cultural Woody Allen con un amigo maravilloso que se llama Armando que daba un curso que se llamaba filosofía del arte desde el punto de vista filosófico trataba de explicar qué era el arte cuáles eran las nociones de lo que era el arte y a mí me interesaba mucho de repente me metí a las clases y hablaba con los chavos y les decía ¿por qué estás tomando este curso? y me decían es que a mí me sirve mucho para justificar mi obra y yo decía ¿what? ok ¿cómo? o sea primero haces la obra y después la justificas es así como de se me ocurrió esta pendejada ahora de qué manera la justifico y le doy importancia eso es con el crítico de cine y te juro que me daban ganas de cancelar el puto curso de decirles a ver hijos de su puta madre sáquense a la verga de aquí pinches tramposos mierderos voy a hacer una película y después voy a descubrir el tema después voy a hacer vas a hacer una película y después veo por qué sería importante se chinga tu puta madre cabrón voy a pensar de qué quería decirle yo al mundo después con esta película y tristemente se llevó entre las patas a a mucho mucho artista que sí tenía algo pues más allá de solamente querer escandalizar o querer innovar claro sabes porque si otra cosa me queda clara es que por ejemplo Jeff Koons ¿te acuerdas cuál es la obra más fácil de Jeff Koons el perrito de los globos el perrito hecho de globos pero como con una especie de metal cuando yo lo vi por primera vez hace 20 años dije órale si está chido me parece que expresaba muchas cosas de de desde la cuestión del capitalismo de muchas otras cosas que se me hacía muy innovador y la otra vez llegué a casa del cojo feliz y había una reproducción del perrito de globos de Jeff Koons y le dije ¿y eso? y me dijo pues es que está bonito ¿no? entonces el cojo es mi medida no, no espérame se lo he dicho se lo he dicho se lo he dicho y le dije wey y se lo dije en ese momento le dije wey tú eres mi medida Jeff Koons ya se fue a la verga o sea ¿qué pedo con Chema? pues es que eso así es el arte ¿no? el arte el arte el arte pues no sé no sé si tiene que ver con con el film o sea lo que son los símbolos lo que son las no, pero guacha si el arte siempre tiene que ser radical siempre desde el principio y tiene que el punk obviamente empezó con pinches weyes escupiándole con este pendejo aventando caca al público y termina en Green Day y termina en Blink es que ni siquiera wey porque todavía hubiera sido un poco ahorita los pinches K-Pops se disfrazan de ponquecitos wey y dices ay por favor wey o sea por favor pero es que al no haber reglas es un arte sumamente imitable claro los X-Pistols era maravilloso y 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 siquiera sabemos tocar instrumentos ya lesbicos de su puta madre pero sabes cuál es el pedo que a ese pinche barco se suben eh 16 mil bandas más que son unos pinches estafadores y ahí es donde termina valiendo por eso el punk murió claro o sea el punk si murió porque cuando el arte no tiene reglas el único destino es la muerte por eso ves tantas copias bien chafas de David Lynch por eso ves un montón exacto exacto pero todavía todavía está jugando con ciertas con ciertas reglas o sea o sea el hecho que no haya este reglas dentro del arte podría considerarse también una regla no no es la ausencia de pero te repito o sea ya que yo diga a huevo esto es arte este programa es arte este agarrame los huevos aquí es arte o sea llegamos a casos Piero Manzoni Piero Manzoni era un artista que decía este pues yo tengo la la idea de que todo lo que sale del artista es arte ya después quién sabe cómo justificas quién es un artista y quién no pero él decía todo lo que es artista es arte entonces el cabrón metió en una lata su mierda güey o sea se cagó en una lata cerró la lata y dijo órale putos y la puso en un museo y la gente y hasta donde me quedé había gente que estaba intentando salvar la mierda Piero Manzoni porque con los años la lata está abriéndose y valiendo verga porque se echó a perder ahí adentro esa esa mamada este y nos damos cuenta que pues todo el mundo está confundido o sea necesitas que alguien te diga esto es arte y esto no lo cual está muy de la verga está muy de la verga incluso y esto es padre la película porque el mismo artista se cuestionaba decía soy bueno o no lo soy claro y la cuestión del arte es que lo hagas porque te nazca y estos güeyes ya tienen esta cuestión de por ejemplo está esta escena de el dueño de de la galería de la galería Steve Buscemi puro actor increíble en los noventas o películas Steve Buscemi y pues sí es este juego de que todo el mundo quiere ser exhibido todo el mundo quiere ser reconocido pero si te exhiben en ese restaurante porque es un puto restaurante si te exhiben en ese restaurante puedes dar el salto cabrón ¿what? y dónde está claro dónde está cuando va a visitarlos este Adam Scott también les son increíbles está increíble esa secuencia güey cuando le dice ¿por qué es tan hijo de puta? y le dice porque puedo cabrón porque el puto sistema ya se amoldó a que yo haga lo que me salga los huevos y si quiero ahorita me saco el chile y le pego así en la nuca a la maestra y va a ser considerado arte es nada más gánate el calificativo y ya estás del otro lado del otro lado y sí y esa escena creo que es un microcosmos de todo lo que tiene que decir la película toda esta crítica pues no sé si es una crítica sobre el arte claro que sí al sistema del arte porque es engañoso es tramposo porque no hay reglas claras por ejemplo Messi yo ya me fui a fútbol Messi no pero es un buen ejemplo Messi no es un farsante güey Messi no es un farsante güey porque saca y dice llevo 700 goles hijos de su puta madre güey soy campeón de ta 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 o sea el fútbol no se presta a farsas tampoco las matemáticas ni las matemáticas pero el arte como carece de reglas pues está lleno de farsantes cabrón de putos farsantes y eso es lo que se me hace una gran parte de una película de hace casi 20 años una gran como introspección de dos tipos que son artistas T. Louis Hedgoff y Daniel y que se mantiene hasta la fecha creo que es una película que habíamos platicado hace rato a lo mejor no nos gustó personalmente tanto como la primera vez que nos vimos pero se mantiene bien se mantiene bien está chistosa se mantiene bien creo me parece muy poderosa la secuencia donde que también creo que tiene mucho que expresar es que él dice voy a estudiar en esta en esta escuela porque ve que viejas más chidas son las modelos claro que le enseña y cuando la ve llegar dice no mames y cuando se desnuda si es así como me parece una escena sumamente está bonita tu lectura sumamente poderosa sumamente poderosa me gusta mucho que la chavita que en determinados momentos como la musa le va a dar le va a dar las nalgas al que tiene mejores críticas en su obra sí y que también ahí tal vez es probablemente las cosas que no me encantó que se convierta en este final de comedia romántica donde ella descubre que el chido siempre fue el güey que la dibujó y que podía ver a través de su alma pero no sé si terminan juntos o sea pues medio lo dan a entender yo creo que incluso cuando ella la va a visitar pues le da un beso yo creo que está en la cabeza de él y de repente que le dice que ese es fuertísimo y dice no, no lo saques de la cárcel ¿por qué? porque está vendiendo cabrón güey claro no, sí eso es no solo el arte en general el arte mainstream a lo que quieras no lo saques pero a ver explícame ¿por qué? ¿por qué tendría que ser? yo sí pensé que ella sí habría regresado con él que estaba en su imaginación que por ejemplo hay una escena similar al otro está viendo Baby Driver ¿no? y me di cuenta que la escena al final cuando la visita es un sueño definitivamente no hay forma que no ningún guión sería tan malo pero que en esta que te hizo a ver a lo mejor nomás es una intuición o estoy leyéndolo mal no, no yo me acuerdo que es que esto pasa justamente con las escenas de visita a la cárcel como está el pinche vidrio porque aparte sí le dice el güey ya no tengo ninguna otra visita y le dice no y aparece la morra o sea claro porque si no lo hubieran avisado algo así sí es cierto es cierto órale sí porque si no lo hubieran dicho no, sí, sí tiene otra visita la verga y de repente está así así como le dicen le dicen eso ahora a mí se me hace o sea y no hay o sea no se necesita ser un gran analista pero al estar preso al perder tu libertad vendes más y estás siendo reconocido sí, sí es una es una analogía es la analogía de toda la película tal vez está carente de su libertad no es libre está preso pero es el artista o por lo menos si no es el artista que siempre quiso ser por lo menos el mundo lo ve como un gran artista que tal vez fue su intención todo el tiempo sí, sí, sí pero también tú dices güey yo pensé que tú querías ser reconocido como artista porque estabas enamorado de tu expresión y no el güey decide conseguir otra obra o sea el güey lo que quieres que lo consideren artista no expresarse claro lo cual es todavía más fuerte sí y por eso hace rato que decías que se te hacían más triste los maestros dije sí pero también toda esta cuestión de los alumnos y los alumnos también son increíbles que lo odian toda la película apenas el minuto que lo suben a la patrulla ya se convierte y el otro güey que todo mundo lo amaba ya es un puerco es un fucking pig se va a la verga por ejemplo tú hablas del caso del personaje del del director de cine creo que gracias a ese personaje conocemos al personaje más sincero y más real que es el abuelo el abuelo porque es el que le da dinero y le dice ¿qué pedo? yo quería una película con pistolas ¿por qué no hay balazos? ¿dónde están las viejas? mira con pies pendejadas o sea dame dame un producto chido que lo remata en este son increíbles director de que dice güey tengo que conseguirme no sé dice una zorra o algo así porque son el 50% del mercado es ver pero pero por lo menos eso me parece un tanto más sincero claro y menos truán que toda todo este sistema que está rodeando a este pobre alumnito que después descubrieron que también era un hijo de puta falso que no merece absolutamente nada de lo bueno que le esté pasando si no pero justo el tío es el único personaje este probablemente entrañable en las dos escenas que aparece porque si pues es el que les da lana quiere quiere viejas en la película quiere balazos y no le dan y al final si se ve que está contento ya siendo el productor de de este güey que hizo su ópera prima accidental que también se va a hacer muy bonito está cagado pero al final de cuentas también ese güey es un un mercachifle o sea porque se lo encontró de cagada claro 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 sabes o sea se está basando en este asesino o sea ninguno de ellos y la chica también el papá de la chica claro 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 todas estas caricaturas del mundo de arte del mundo pretencioso ahora estás hablando de la obra de un artista en la extensión de la palabra el señor Daniel Close que estudió en una escuela de estas y que se está cagando encima de pues toda la comitiva de personas con la que con la secreción de entrada ser artista es difícil y luego ser artista de cómic ni siquiera de cómic de cómics probablemente te estás muriendo si lo que dicen son 100 igual que como estos güeyes 100 la arman y 99 la arman y uno 99 no la arma y uno si y los comiqueros estos comicsqueros con X que se tardan 20 o 25 años de partirse la madre para ser reconocidos si para que nomás sea el único famoso Matt Groening y todos los demás ahí valiendo vergo sí pero bueno poco a poco se les va reconociendo pero lo que parece que es lo importante es pues no que tanto vendas sino que se reconozca pues tu expresión lo que quieras lo que quieras expresar sea esta chida o no sea chida porque bueno ya después pasaremos a temas de cancelación que esa película en ciertos aspectos toca un poco adelantado su tiempo eso sí ahí están los personajes de las feministas y sobre qué se debe decir cuál debe ser el discurso cuál no debe ser lo cual también está sumamente pues peligroso sí sí pero este estoy de acuerdo contigo creo que la película pierde un poquito cuando se quiere ver entremezclar como esta historia de amor que se quiere convertir como en un poquito comida romántica creo que es una especie de pues de chanza que le dan al mainstream hollywoodense como para que la película consiguiera el bar o porque siempre te van a decir eso donde está la historia de amor sí justo y también justo y no solo que les dieran el bar sino pues a lo mejor algo un hilo conductor para mantener la atención de la gente qué sé yo pero sí pero creo que no no era para nada para nada para nada importante bueno creo que la película sí envejeció un poquito pero creo que lo básico la lectura sigue estando ahí y creo que 16 años después 14 años después sigue siendo bastante está chistosa bastante actual digo no es la cosa más profunda del mundo está divertida creo que entrarle a Daniel Klaus nunca es tarde probablemente si no tal vez denle la oportunidad te gustó Ghost World Ghost World me gusta mucho para mí es una de las grandes comedias del siglo XXI que es de este mismo par que esta película no le fue tan bien como Ghost World de hecho como que la gente se aguitó un poco después sí esperaban algo más similar pero sí es una buena oportunidad de darle tanto a cualquiera de estos dos el actor este Minguela no ha hecho gran cosa ni la chica ni la chica no hizo mucho fíjate que los secundarios fueron los que terminaron sí los secundarios ya tenían nombre desde ahí el amigo este el flaquito es el protagonista de Narcos México ah sí sí el gringo el gringo terminaron haciendo cosas cosas importantes tiene buenas actuaciones John Malkovich lo hace increíble John Malkovich está increíble porque parece que le mandaron a hacer el papel a la medida Adam Scott está increíble también este que no era tan famoso en ese entonces no y estaba el morrito estaba súper morrito y lo hace de manera de manera fabulosa este creo que la película se deja ver este a mí me encanta toda esta revisión del sistema del arte a partir de de una escuelita o sea en este micro universo analizar es una buena forma de de explorar muchos temas y también de criticarlos sin entrarse a gran a gran medida es chido es buena película bueno bueno pues espero que les haya latido Askful Confidential guión de Daniel Klaus dirección de Terry Sidgoff espero que se se diga así y ya no les pueden aplicar el no mames que no la has visto pongo el link para el grupo de telegram ya somos bastantes más de dos mil en el grupo de telegram mucho cinéfilo cosa que me da me da muchísimo gusto vuelvo a ponerlo en mis redes ya sea en twitter en facebook o en instagram el link para el grupo de telegram este vaya un abrazo para para todos ustedes y bueno ya después les les quiero hacer un programa especial sobre Juan Eladio que era un gurú cinematográfico que tristemente falleció este fin de este fin de semana y que era este pues yo creo que el abuelo de él la piratería cultural aquí en si no en México aquí en México y al cual muchísimos 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 cinéfilos le estamos en deuda por todo lo que llegó a ser por la cultura por la cultura cinematográfica en tiempos donde este la piratería era pues necesaria porque no teníamos ni Amazon para que nos mandaran películas no existía el internet y entonces conseguir una película y poderla ver era un acto casi heroico y él se dedicó a realizar estos actos heroicos yo gracias a él pude ver Pink Flamingos ah si si el almuerzo desnudo sin surtidos de español se podía ver Necromantic Tetsuo o sea películas incluso el cine de Jodorowsky películas que gracias en México no había manera de conseguirlas más que yendo al chopo y buscando a Juan Eladio que tenía un sistema de de copiado de películas bastante chistoso pero quiero hablar de todo eso y de la cuestión de la piratería cultural y su importancia en otro en otro programa especial pero bueno Chama muchísimas gracias muchas gracias por invitarme siempre que me invitas yo feliz hablar de cine y contigo que mejor no hombre gracias cabrón y cuídense un chingo bandanos estamos viendo un chingo un chingo un chingo